Hola a todos, aquí el profesor Rango en la siguiente entrega de Biología Pokémon, el espacio en el que analizamos desde un punto de vista científico a estas maravillosamente ficticias criaturas, porque no solo es divertido, sino que a veces se acaba confirmando nuestra conclusión. En esta ocasión querría hablaros brevemente de uno de los más famosos Pokémon de la séptima generación, Mimikyu. Probablemente no necesitéis demasiada introducción al respecto, ya que le han dado hasta un rap propio, pero por si acaso, analicemos sus entradas de Pokédex. Mimikyu es un Pokémon de tipo fantasmada. Su verdadero aspecto es un misterio total. Un investigador que intentó mirar dentro del saco recibió literalmente un susto de muerte. El saco andrajoso le permite ocultar su aspecto aterrador para acercarse a otros Pokémon o a la gente y así vencer la soledad que lo atenaza. Si durante un combate se le desgarra el saco que usa para disfrazarse, se pasa la noche entera reparando los daños. Sabemos que el aspecto de Mimikyu se ve oculto por un disfraz de Pikachu, que se ha puesto debido a la popularidad de dicho Pokémon porque quería ser amado, pero no podía conseguirlo con su aspecto usual. Ahora bien, probablemente haya gente escribiendo ya que en realidad Mimikyu odia a Pikachu y que se lo puso porque tal y que cual, eso es algo del anime. El canon del anime no tiene nada que ver con el de los juegos y dejando eso a un lado, si es que aún no ha ocurrido ya, que no lo sé porque no sigo el anime, me imagino que acabarán revelando que en realidad Mimikyu sí quería y admiraba a Pikachu desde un principio, pero que le acabó pillando manía porque la gente no lo haría él ni un disfrazado o algo así. Evitado ya el aluminante comentarios, comencemos a analizar las posibles identidades de Mimikyu. La lista de fantasmas es bastante corta aun juntando todas las generaciones, así que resulta bastante fácil examinar las coincidencias una a una, pero aún así analicemos cuánto sabemos hasta ahora para cerrar el cerco todavía más. Mimikyu se encuentra en una zona con Gastlys, Haunters y Gengars, así que ¿podría ser uno? Lo veo improbable. No solo sería raro que conviviesen así dos formas del mismo Pokémon, aunque podría ser una alterna, sino que la morfología de Mimikyu no termina de coincidir. Uno no tiene manos, el otro las tiene desligadas y el último tiene brazos cortos y regordetes de dedos pequeñitos. Nada parecido al brazo largo y aplanado terminado en tres puntas del fantasma kawaii. No, buscamos un Pokémon que tienda a esconderse, que sepa de costura y que tenga unas garras como las que salen de debajo del disfraz. Un Pokémon con carencias afectivas al que se le puede ocurrir imitar a un muñeco popular porque quiere el amor de... Oh... Se me ocurre a alguien que coincide a la perfección. Aquí tenéis a Shappet y Banette, pertenecientes a la misma cadena evolutiva. Shappet es un Pokémon fantasma que se cubre con una tela y se encuentra cerca de sentimientos como los celos y el rencor. El motivo de que cubra su cuerpo es un misterio, aunque podría tener que ver con el motivo de que sea tan celoso y rencoroso, quizás sufrió rechazo debido a su atorador aspecto verdadero. Su evolución Banette guarda un enormísimo rencor en sí mismo y se cuenta que su origen es un muñeco que fue abandonado o arrojado a la basura. Eso es claramente un mito popular o no habría más de uno, pero sí podemos suponer que siente una conexión con este suceso, siendo el abandono la fuente de sus malos pensamientos. Físicamente se cubre de una especie de peluche con cremalleras y todo, que en principio podría ser su propio cuerpo tanto como una simple cobertura. Su mega evolución sin embargo indica que es una cobertura pues las cremalleras se abren y se ve el real en el interior, aunque la tela en sí misma cambia también lo que podría implicar que es el mismo tejido que usaba Shappet, pero sus poderes lo hacen cambiar al evolucionar, de modo similar al que puede ocurrir con la calavera de la madre de Cubone al volverse un Marowak por ejemplo. Si seguimos la lógica de las evoluciones, ignorando el misticismo que le ha podido ir atribuyendo a la gente a lo largo del tiempo, tenemos un pequeño Pokémon fantasma que por algún motivo, posiblemente relacionado con el rechazo, tiene que cubrirse y parece sentirse cómodo allí donde hay malos sentimientos como el rencor o la envidia, probablemente porque es lo que el mismo siente. Si ese Pokémon llega a encontrar un dueño o compañero al que apreciar pero se vea abandonado por este, su poder aumentará y su cobertura tomará otra forma a su alrededor. Ahora bien, supongamos que en lugar de quedarse esperando generando más y más y más odio hasta convertirse en Banette, un Shappet intentase, quizás antes de llegar a ser querido y o abandonado incluso basándose solo en el sentimiento de desear afecto, agradar más a la gente que en su estado habitual. ¿Cómo podría hacerlo? Sabemos que tiene relación con los muñecos abandonados, de hecho es casi seguro que el mito de que tanto él como Banette provengan de muñecos que toman vida venga de que frecuente en lugares donde estos se encuentran, y a Mimikyu lo encontramos en un lugar lleno de peluches abandonados. Él sabría de la popularidad de Pikachu y si consiguió su tela en primer lugar y puede hacer que cambie con él, no sería absurdo suponer que es capaz de modificarla para que se parezca a uno. También hay otras posibilidades como el que un Banette se pueda hartar de su vida solitaria y llena de venganza, y tengo un cambio de corazón al pensar en cómo volver a tener amigos. El caso es que todo coincide demasiado bien como para ser simple casualidad. Shappet se contiene en la parte de arriba de la tela y la de abajo cuelga, mientras que Mimikyu se contiene en la de abajo y la superior solo tiene relleno. Las manos de Banette son idénticas a las que salen por debajo de Mimikyu, solo que estas no se ven restringidas por tela y se pueden estirar. Es posible que incluso Shappet también las tenga pero las oculte normalmente. Todos poseen un terrible complejo de abandono, se basan en muñecos traídos a la vida, poseen habilidades relacionadas con las maldiciones, etc. Ahora bien, la coincidencia no es perfecta. Los tamaños, estadísticas y pesos no son iguales, pero eso siempre podríamos atribuírselo a las diferencias entre las telas que usan, a cambios regionales o a diferencias alimenticias, que es lo que se supone que causa la diferencia del Raichu de Alola. Eso también explicaría la incongruencia en los tipos, que podría venir dada simplemente por su cambio de motivación, pasando de regodearse en su rencor a intentar volver a ser amados. Si nos ponemos esotéricos ya que estamos con fantasmas, a lo mejor la diferencia de peso es una referencia a lo de quitarse un peso de encima, pero ahí ya nos estamos yendo al peligroso territorio del todo vale. Los que creamos teorías en internet lo adoramos, pero debemos mantenernos alejados de él o nos volvemos adictos. Hay diferencias en ataques también, pero volvemos a lo mismo. Por ejemplo, Mimikyu puede utilizar machada de tipo planta porque su cola falsa de Pikachu es de madera, y tanto Banette como Shappet pueden aprender todas las MT ofensivas de tipo eléctrico de la séptima generación, lo que implica que la posibilidad de que puedan desarrollar poderes eléctricos por su cuenta en la naturaleza no es prohibitivamente baja, especialmente cuando están motivados a ello. No olvidemos que los Pokémon pueden aprender ataques atípicos con su propio poder gracias a tutores, no solo mediante la tecnología de las MT. En resumen, teniendo en cuenta que el último juego que salió antes de Sol y Luna fue el remake de Rubi Zafiro donde se originaron Shappet y Banette, con lo que seguramente lo tenían fresco en la memoria a los del estudio Game Freak, diría que todas las similitudes indican un posible camino evolutivo alterno para Shappet, una forma regional de este, o Banette, o una forma alterna de los mismos. En cualquier caso, no puedo creer que sean tan similares por casualidad, tanto en historia y motivación como en costumbre de cubrirse con telas que puedan remendar, y en sus brazos, que son los únicos iguales entre todos los fantasmas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fue a propósito o algún diseñador le traicionó al subconsciente tras el remake de Hoenn? Como decía, esta idea se me ocurrió el día anterior a preparar este vídeo, he tardado lo indecible en conseguir tiempo para sacar este vídeo, lo sé. Y no me podía creer cuantísimo sentido tenía, y cómo no se me había ocurrido antes. Pero he estado evitando información sobre Sol y Luna a propósito para no espalarme el juego antes de terminarlo, así que es posible que muchos hayan propuesto ya esta idea y simplemente no me haya enterado. Si es así, habré hecho el ridículo, pero nada que un disfraz de Pikachu no pueda arreglar, ¿verdad? En cualquier caso, seguiré investigando. ¡Chao!